Hola mambeadoras y mambeadores, hoy vamos a preparar unos crepes sin gluten, sin leche y sin azúcar. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Yo voy a utilizar el robot, pero podéis utilizar cualquier procesador de alimentos o cualquier batidora de mano. Añadimos el agua, la harina de avena sin gluten, un huevo y un dátil sin hueso. Como siempre, os dejo todos los ingredientes en la descripción del vídeo, el desplegable de abajo a la derecha. Vamos a programar 30 segundos a velocidad 7. Abrimos la jarra y bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados. Y volvemos a tapar. Y programamos 1 minuto a velocidad 10. Engrasamos una sartén con aceite y lo ponemos a calentar. Cuando esté caliente, pero no demasiado caliente, porque si no, no vamos a poder formar los crepes, vamos a añadir la masa y vamos a extenderla como os enseño aquí en el vídeo. Si la sartén está demasiado caliente cuando echemos la masa, no nos va a dejar extenderla. Podéis hacer los crepes del grosor que más os guste. Una vez lo tengamos extendido, vamos a dejar que se haga por ese lado. Después de haberlo dejado entre 1 y 2 minutos a fuego medio-alto, vamos a darle la vuelta. Yo me voy a ayudar con un tenedor para levantarlo un poco y poder meter la paleta. Y lo dejamos otro minuto más por este lado. Nos aseguramos de que esté listo por los dos lados y apartamos. Y vamos a repetir lo mismo con el resto de la masa. Tenéis que tener en cuenta que la sartén no puede estar demasiado caliente al echarla. Y es hora de rellenarlo como más nos guste. Yo le voy a poner rodajitas de plátano en un cuarto del crepe, para así después poderlo doblar. Y voy a añadir un poco de sirope de agave. Podéis utilizar lo que más os guste. Y doblamos a la mitad y otra vez a la mitad. Ponemos en el plato donde lo vayamos a servir y añadimos un poquito más de sirope de agave. Y ya está listo para comer. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo?